Bueno, muy buenos días, estamos acá para G3 Radio. Estabas comentando ahorita las cuestiones que estamos viviendo con la posible reactivación de la ley BALA. ¿Cómo ves tú este aspecto? ¿Cómo ves a estas autoridades que la quieren revivir? Bueno, primero hay que tener el contexto de dónde viene el tema de revivir la ley BALA. La ley BALA viene con la intención, se está utilizando como una herramienta que va a lograr romper o evitar los linchamientos en el Estado. O sea, una cosa y la otra no tienen nada que ver. Pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su titular, lo que está diciendo es que la reactivación o la construcción de una nueva ley, porque toda vez que la ley BALA ya reexiste, crear una nueva ley que pueda resolver la situación de las muertes y evitar las muertes, es creando esta nueva ley. O sea, ese es el argumento que tiene el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A nosotros nos parece un sinsentido que, primero que se pretenda a través de una ley o de leyes, reactivar algo que no es así, ¿no? Que no es así. En realidad, lo que se tiene que entender es que hay muchísimas acciones diferentes que se tienen que hacer para romper con la violencia colectiva que se genera. Entre ellos, uno de los medios de la violencia son los linchamientos. Pero esta violencia que se genera, se genera no porque se le ocurra en la mañana a alguien hacer eso. Esto es progresivo. Y es porque una familia no tuvo justicia, porque otra familia es maltratada en el interior de su casa, porque otra fue maltratada por la autoridad, porque la autoridad no se le paga salarios justos, porque quien presentó una denuncia no se le dio un seguimiento, porque quien es víctima de un delito terminó siendo el victimario. O sea, todas estas acciones que motivan violencia se van concentrando en un solo poblado, en una sola comunidad. Y eso va motivando una violencia colectiva. Y esta violencia colectiva lo que nos motiva es precisamente que cualquier acción que de repente se llegue a encender en algún momento, motiva o linchamientos o levantamientos armados. ¿Eso qué significa? Que no puede ser a través de una ley. O sea, no es a través de acciones reactivas como se tiene que resolver esta situación. Porque no es contener el linchamiento una vez que ya pasó. Es evitar que se genere linchamiento. Eso es lo que tiene que suceder. Sí, más bien, en lugar de una corrección debe haber una prevención para esta situación. Ya en esa línea vamos nosotros como dos ciudadanos por los derechos humanos, es buscar acciones de prevención de las violencias y no acciones de reacción derivado de una violencia que acaba de suceder. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que caminar en esas dos líneas. La línea de lo que ya sucedió en Huachinengo y qué hacer para que no vuelva a pasar en Huachinengo, pero no solamente en Huachinengo, en ningún lugar, en ningún municipio del Estado de Puebla. Y entonces son acciones de prevención las que se tienen que realizar. ¿Necesitarías una ley? Pues necesitaríamos armonizar todas las leyes del Estado a que trabajaran a una línea de derechos humanos y no trabajar solamente en el tema de decirle al policía de élite especializado cómo tienen que actuar al momento que se genere un linchamiento. Esa no es la solución. Sí, acá estamos hablando que todavía en Puebla no tenemos una armonización de estas leyes para evitar los linchamientos, para evitar cualquier movimiento que genere violencia. No estamos armonizando una prevención, nomás estamos reaccionando como tal. Así es, así es, y la intención es precisamente caminar en la ruta de la prevención. Es la única forma en la cual vamos a poder resolver esto. Es grave lo que está pasando en Puebla con el tema de la violencia que va surgiendo desde las diferentes comunidades y poblados. Sí, hay muchos focos rojos en el Estado. El Estado, el gobernador anterior, dejó al Estado incendiado y lo dejó en una situación de violencia enorme. Que el actual gobierno y el actual gobernador están tratando de generar procesos de paz. Entonces, yo creo que la ley actual no es una ley que esté votada desde el Ejecutivo, sino es una ley que se le está ocurriendo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de muy buena fe seguramente para poder resolver este fenómeno. Pero no es la ley que resuelve esto. ¿Ustedes ya tienen alguna propuesta para poder generar que no llegue a esta generación de esta ley o algún método que ustedes puedan intervenir con derechos humanos y después con el gobernador? Sí, el tema es buscar sentarse con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y establecer procesos de paz o procesos de diálogo que lleguemos a acuerdos. Se puede generar desde foros, desde talleres, desde muchas acciones que nos puedan orientar hacia dónde tenemos que ir y esto se tiene que hacer con las comunidades. Las comunidades son las que nos tienen que decir qué es lo que está motivando que estén violentándose ellas y ellos en esa situación y nosotros construir procesos que rompamos con esa violencia. Un ejemplo de muchos. En Atlixco es la misma autoridad municipal la que provoca la violencia derivado de levantamientos que le hacen a los trabajadores ambulantes, el no respeto a los defensores de derechos humanos, el rompimiento del diálogo que no hay hoy en Atlixco. Esos tres factores lo que termina motivando es más violencia en el municipio y es lo que hay que hacer es generar procesos que rompan con eso y se establece en el diálogo, por ejemplo. Sí, acá estamos hablando que entonces desde las autoridades hay que trabajar toda esta cuestión de la prevención, volverlos más sensibles, porque es lo que a veces falla, que no son tan sensibles las autoridades, y buscar que el proceso venga a autoridad, municipios o pueblo. Y aparte, ¿cómo vas a sensibilizar también al pueblo que ya está tan resentido? El tema, existe la cultura de los derechos humanos, existe la cultura de la educación de los derechos humanos, existe la cultura de la no discriminación, tenemos procesos que tenemos que buscar armonizar a través de la municipalización de los derechos humanos. Necesitamos generar y construir algo que no existe, que es la sistematización o el sistema estatal de derechos humanos, que lo que busca es armonizar las acciones de todas las instancias que existen en el Estado en materia de derechos humanos, desde lo federal que está en Puebla, lo estatal, los municipales en donde hay comisiones de derechos humanos, donde hay jefanturas de derechos humanos en todos los municipios, y trabajar de manera armónica y tratar de construir gente del sector público, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia y con diversos sectores, acciones muy concretas que puedan potencializar el cambio y la deconstrucción de nuestro pensamiento que tenemos actualmente occidental y caminar en una ruta de dignificación de los derechos humanos. Es así como tenemos que ir buscando caminar y es como vamos a poder volver con esto. Esto es a larga data, es a largo alcance. Pero para lograr esto, tenemos que empezar por lo primero. Y lo primero es la organización de la formatividad. Si no empezamos por ahí, que es lo más fácil y más directo que tenemos, pues es muy complicado. También la reestructura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos no puede seguir emitiendo recomendaciones bajo esta lógica de ser jueces comunes cuando lo que realmente tienen que buscar es la lógica de la justicia tradicional y no la justicia tradicional. Estos conceptos son los conceptos que tendríamos que ir caminando y para eso sí tendríamos que modificar evidentemente la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para caminar en esa ruta. O sea, hay muchas cosas que se deben de hacer y se pueden hacer en el Estado para aterrizar una cultura de derechos humanos que sea colectiva y global. El problema es que encontremos áreas y personas que estén con la voluntad política de poderlo hacer y por eso estamos estableciendo un diálogo. No estamos hablando de que es malo el presidente de la Comisión. No, para nada. Al contrario. Pensamos nosotros que por su situación de estar desarticulado, de no conocer los movimientos sociales, de ser lejano a todo lo que pasa en Puebla porque, pues, ¿quién conocía a Félix antes de que fue nombrado presidente de la Comisión? Él no viene de movimientos sociales, no viene de la academia, no viene de Puebla. Es una persona que estuvo muchos años fuera de Puebla o que no sé si alguna vez estuvo en Puebla, pero no conoce la realidad de Puebla o la ha venido conociendo a razón de lo que sus visitadores, su personal cercano, le ha venido diciendo y no tiene el concepto de conocerlo por ojos propios, sino por oídas de los demás. Y desafortunadamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene dentro de la Comisión a muchas personas que tienen un antecedente del moreno-vallismo, del barbosismo, que traen esta lógica de que la ley bala fue una buena herramienta, que traen una buena lógica de que Moreno Valle fue un gobernador formidable. Y entonces, Félix está rodeado de estas personas, está encapsulado y lo que nosotros queremos es decirle, nosotros no venimos a voltearte, venimos a querernos sumar con nosotros. Pero evidentemente, lo estamos haciendo de manera respetosa, cuidadosa, de manera oficial, de manera formal, estamos presentándole, estamos diciendo de manera oficial que nos queremos sentar a hablar con él. Esperemos que nos tome la palabra y que podamos establecer un diálogo para poder construir todo eso. Pues muchas gracias. Gracias, Toro. Gracias.